Cualquiera haya sido el resultado de la confrontación, de la nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Un Ejecutivo liderado por una persona que el próximo año va a dejar al cargo. Y un Congreso que también apenas tiene un mandato por un año más. Esto es, el 27-28 de julio deja su escaño y prácticamente están dedicados ambos poderes del Estado a dejar un legado importante, tratar de dejar un legado importante para que el público, el pueblo, la historia recuerde sus nombres. Una cosa importante hubiera sido, en lugar de dedicarse a trabarse en duelo por algo que no es importante en este momento, como es la protección jurídica, el paquete constitucional de protección jurídica, tanto para el Presidente de la República, sus ministros, como para los congresistas. Lo importante hubiera sido que en un consenso democrático, haciendo política de la buena, dialogando, conversando, tolerando las diferentes opiniones y al mismo tiempo consensuando una solución para tratar de destrabar aquellas modificaciones antitécnicas que se han venido llevando a cabo. Una de ellas, la no reelección. Reelegirse, trabajando la confianza de los electores que una vez depositaron el voto por uno y para mantener el legado, para mantener la posibilidad de que ese político pueda seguir ejerciendo labor representativa, va a buscar la confianza, nuevamente reiterar la confianza de sus propios electores. Ese es el motivo de hacer política, trascender ante la historia. Eso se le ha eliminado con la no reelección, que entendemos que formaba parte del espacio de confrontación entre la mayoría fujimorista, con el gobierno de PPK y luego su sucesor, Vizcaro. Pero hoy en día ya no se justifica. En un país se necesita, en cualquier país se necesita la formación progresiva de una élite política, de gente preparada, con capacidad y experiencia para poder articular democráticamente los distintos puntos de vista para lograr consensos, para lograr leyes que gocen de consenso y legitimidad, no solamente a nivel político, sino a nivel también del pueblo peruano. Y eso solamente se hace con capacidad y experiencia. No pueden haber improvisados ni audaces. Ojalá que a partir del próximo año, a partir del 28 o 29 de julio del próximo año, tengamos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo un grupo de personas capacitadas, un grupo de personas que se impongan la misión de no confrontar, de no buscar adversarios y enemigos donde simplemente hay diferentes opciones y se propongan todos juntos reformar, pero técnicamente, este régimen peruano para potenciar sus posibilidades y guiarnos al desarrollo económico. Por fin, a lo importante. Muchas gracias. Gracias.